El Registro Nacional informa a los vecinos de los distritos del General Daniel Flores, Rivas, San Pedro, Platanares, Cajón Barú, Páramo y la Amistad del Cantón de Pérez Celedón, que el proceso de verificación en campo con el fin de completar el mapa catastral se extenderá hasta el 8 de junio del 2024 inclusive. El proceso de verificación en campo del mapa catastral inició el 19 de febrero y se extenderá hasta el 8 de junio, incluyendo fines de semana y feriados. Para una mejor atención se recomienda que los propietarios tengan a mano el documento de identificación y de ser posible la escritura y el plano. Los técnicos que visiten las propiedades estarán debidamente identificados con un chaleco azul y su respectivo carné. Sin embargo, si no se encuentra en su casa y quiere participar de la verificación, puede visitar la oficina temporal que se ubicará a partir del 1 de mayo en el Salón Comunal de Villaligia, 300 metros noroeste del supermercado Copeagri de Villaligia, entrada a la finca municipal sobre la carretera Interamericana Sur, en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para dudas o consultas puede llamar al 2202-0999 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde o por medio del sitio web www.rnpdigital.com